¡Ah! ¡Claro que me siento atacada! ¿Estás insinuando que yo puedo llegar a ser racista? No, no, es que si vamos a faltarnos el respeto, me voy. Persona blanca se encuentra en una conversación sobre racismo que la hace cuestionarse. Ahí se pone la defensiva. Pero si yo puse la bandera a esa negra en Instagram cuando la ponía todo el mundo, ¿no lo viste? Es imposible que yo sea racista. Tengo un amigo negro y no piensa igual que tú. ¡Esto es lo que yo soy! ¡Pero si estoy haciendo un vídeo sobre racismo en la J Plus! Indignación, negación, silencio y contraargumentación. La escritora Robin Diangelo llama a este fenómeno fragilidad yonata. Escúchame, cariño, esto que te pasó no es racismo, ¿vale? Es mala educación o clasismo. Es todo lo que yo diga menos racismo, ¿entiendes? Y al obstaculizar un cuestionamiento profundo de nuestro papel en la cuestión, estamos reafirmando el estatus quo racista. Yo no veo color, yo soy daltónico de la desigualdad. Así que a llorar a la llorería. ¿Pero qué importa más? ¿Milenios de opresión racial que se perpetúan hoy? ¿O mis sentimientos?